No somos tu rollo Las leyes están hechas a favor del patrón Jugando con nosotros al gato y al ratón No solo no somos tu rollo Pon el contenido en la canción La ley no escucha al pueblo Aunque el pueblo tenga la razón No juzgarnos condenar En nombre de la paz Cada vez que les pedimos Justicia y libertad Ahí va un aviso Y es oficial Somos los nietos de los obreros Que no podiste fusilar Caminando por el barrio Vi una pintada y decía Inmortal es el que vive en tu memoria Cruz de libertad Buscado Perseguido Por el campo Y la ciudad Si te hicieron anarquista No fue por casualidad Por allí viene Lurruti Con un pliego de papel A decirle a los soldados Que se salgan del cuartel Saludando a todo el mundo Campesino Hornalero Pa' que sepan los obreros Que no hay patria, dios ni rey Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones Que iluminen tu camino Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones Que iluminen tu camino Yo canto por los caídos Y por los que están en prisión Pa' que oigan las voces del pueblo Ni olvido ni perdón A la fuerza la han traído Sin sentencia Ni proceso Pero el fuego no se apaga Aunque me mantengan preso El pueblo vuelve a salir En defensa del recurso Y revientan las prisiones Y la venia del gobierno Desde el cierre no me importa De la muerte no me asusto La clase obrera vencerá Vamos a quedarme a gusto Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones Que iluminen tu camino Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones Que iluminen tu camino Ha de ser obra de la juventud Romper las cadenas de la esclavitud Ha de ser obra de la juventud Acabar con las cadenas de la esclavitud Mis patrias son mis hermanos Que están labrando la tierra Mientras aquí nos enseñan Cómo se mata la guerra La guerra que tanto teme No viene del extranjero Quien te roba hasta aquí rico No sé si estoy en lo cierto Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos son muertos Son maneras de vivir Mogollón de gente Vive tristemente Y democráticamente van a morir La revolución vendrá Y vendrá quizás mañana Dentro de un año tal vez más Porque cada día mueren niños de hambre Voy a tomar el fusil Con diez campesinos más Por todo lo que hicieron Lo que hacen y lo que harán La revolución vendrá Y vendrá Y estallará La revolución vendrá Volverá Y vendrá La revolución vendrá Nunca se fue La, la, la Más que nada Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones Que iluminen tu camino Vive, muere Luz ante el destino Busca las razones Que iluminen tu camino Si no le encuentras sentido Mis frases te faltan cultura Con esta frase yo me identifico Y aunque no las haya escrito La siento dentro Y repito La historia de los caídos No la cuentan en los libros Este es nuestro homenaje Pa' aquellas personas del pasado Armadas con su voz temblorosa Sudor en las manos Cuerpo bronceado Duro como el arado Dando go al explotado No le tiene miedo al amo Grandes inspiradores Pa' las nuevas generaciones Que creamos un mundo nuevo Y al mantenerla presente Le devolvemos un poco de lo que dieron Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero El sistema ha caducado Y la solución no la tiene una farmacéutica Como es Díselo Silencio en la plaza Que el pueblo va a hablar Los barrios son nuestros Las calles ocupadas Que nunca nos quiten la siesta Las casas abiertas Tomas chocolate con pan El mismo pecho que tu mamá es excitado Luego te da palo Ser por un niño mamado En la vida pública Ni Dios, ni hemos, ni estado Ni partido, ni marido Aplaudo si no estás casado Mi, 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 mi Mira y no paramos Otra cosa te voy a contarte De que me quiten la bomba Posibilidad Los efectos ya se empiezan a notar Fijen libertad Para luego no poder opinar Cuchichear Se convierte en un deporte de riesgo Van a tener que detener a todas las mareas de mi pueblo Porque si tres son multitud Y por eso ya dan palos En la calle Y mi vecina ocupando todo el acerado Quien las para No hay tantas balas Jubilada Paga la pala y cava con dos cojones Han demostrado las abuelas que tienen más coraje Que la juventud que más tiene con sus pensiones Gente capitalista Encerrando anarquistas No somos terroristas Somos activistas Gente capitalista Fuera de mi vista No somos terroristas Somos activistas No va a platoletas Que nos dejen a los niños juzgadas No va a libros estructurados Ni raperas por cantar Queremos hacer bromas y lo haremos al compás En la carrera blanca todo va volando Siendo franca tengo un paseo en blanco Los muertos de Felipe VI Están en las cunetas No paramos de buscarlos Son mis hermanos Los fusilados Los olvidados que nunca callaron Son mis hermanas Las que esperaban Las olvidadas que nunca escucharon No somos terroristas No somos terroristas No somos terroristas Es muchoerdotes Bássimo Sin la trinchera que te para Pa refugiar De compañeras Recargan tus balas En cuentos el motivo Que entonces la fe más fuerte Ya es nada Ni nadie no para ¿Por qué sin la trinchera que te para Pa refugiar De compañeras Recargan tus balas En cuentos el motivo Que entonces la fe más fuerte Ya es nada Ni nadie no para Queremos sin decirle silencio En la plaza Que el pueblo va a hablar Que el pueblo va a hablar Que el pueblo va a hablar Los barrios son nuestros Las calles ocupar, las calles ocupar Vamos pa' la mañana, no entiendo demoní No pasó ni una, como como los clavonis Si me habla la poli, parezco la dori Como un papel vacío y a falta de tinta y boli No somos tu rol, no somos tu rol ¿Qué voy a hacer? No somos tu rol No soy el rol de nadie, no somos tu rol Gente capitalista, encerrando anarquista No somos terrorista, somos activista Gente capitalista, fuera de mi vista No somos terrorista, somos pensionista Estamos en Bragas, en todo el pueblo 10 millones de españoles Ya soy así, no voy a cambiar Voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, seremos más Ya soy así, no voy a cambiar Voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, seremos más ¿Cómo no? No sabes lo que se siente Cuando al madero de enfrente le hace mella un discurso Que a ti te sale de repente y no miente Es esto al descubrir su rostro No sabes qué se siente Por no pensar un poco, algo que nunca podrás quitarnos La forma de caer y luego levantarnos Hay algo que nunca podés quitarnos Nuestras ganas de sonreír a cada paso y con el tiempo irá peor A mi mente nadie la gobierna, ni siquiera yo Lo intento y lo intento, pero no Ella piensa lo que quiere, yo hago lo que me conviene Y entre las dos encontramos buena colaboración En la U Marea Records nos sentamos a crear esta canción Avali, no somos tu rollo Juntas, codo a codo Reúnete de las personas, los momentos vias Soy así, no voy a cambiar, voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, seremos más Reúnete de las personas, los momentos vias Soy así, no voy a cambiar, voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, seremos más Y será tanta la fuerza, no podrán atar más a la bestia Seguimos con más fuerza, nos sentimos más vivos Desgastando la suela del camino y recorrido Somos como caries en las muelas, damos ruido Vamos poco a poco hasta que te destruimos La niña no va sola, va con tiempo, va sin hora Y hace tiempo que me baje de la noria Me quité las vendas, nunca quise ser una momia No saldremos en sus libros, pero estamos haciendo historia Podrás echarnos de las casas Podrás pegarnos, insultarnos, amenazarnos hasta matarnos Pero no podrás borrar la huella que vamos dejando Ya sabemos de las farsas Podrás quitarnos las pensiones, censurarnos las canciones Quitarnos la comida, pero no las sensaciones No podrás comprar mis pensamientos, ni tampoco mis acciones Ni robar mis emociones Y así, no voy a cambiar, voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, seremos más Mis pensamientos, ni tampoco mis acciones Ni robar mis emociones Y así, no voy a cambiar, voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, seremos más Antes ignorante, ya fue ese bel desastre Ante el trato que traté de comprender Vente al baile y dame la razón del perdón A mí me sale la rabia Al cante de los pobres es la salvación Cuando esta matanza avanza sin control Sin hacha que los pare Yo parto la balanza que les dio fraude Yo parto con las alas que me dio la calle Aparte que viene mensaje para darle aire Y va bien ya que faltan más verdades De las que ves verte frágil ante un amanecer Sin nada, más que las ganas de saber lo que siente hermana En el Sahara, sácala, pásala Esas fuerzas pa' matar el control social Que tapan con publicidad los puertos en los mares Los puertos a raudales de comodidad En tu sofá no llegan las balas, no mancha la sangre Por voluntad, yo fui a buscar la sensación Solución, encontrar el vacío del todo Las ganas de mundo en contra del ser superior Superó, ganó, pero no perdió la alegría Y familia, en cualquier rincón Hoy en día diría, vi la vida en color No somos tu rol, jabalí Al micrófono con voz haremos llegar La pasión de la alegría, de la rabia De la alegría, de la rabia De la alegría, de De la alegría, de De la alegría, de La rabia Ya soy así, no voy a cambiar Voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, ya iremos más La alegría, de La rabia Ya soy así, no voy a cambiar Voy a compartir mi libertad Vente pa' aquí, ya iremos más La vida son cuatro rasgos Como afandar de mal humor Pon tus mierdas en un saco y dale fuerza al altavoz Muévete como un berraco revolcándose en el barro Con un ataque cardíaco tan solo escucha mi voz No hay dolor Sana, con gusto no pica Si te implica magnífica sensación se te amplifica No hay dolor Si la cosa se complica, chica Si alguien cosifica, tú más chica y cosifica Rectifica tu conducta, machino Lo que puedes acabar descubriendo Que te gusta, que te den Lo bueno es que sería sin miedo si la ves moviendo el culo a tu lado Sin preguntar si es hombre o es mujer Cuatro ratos Y dos ya se han gastado Uno aprendiendo Y otro desaprendiendo Lo has dado Cuatro ratos Pero aún te quedan dos Puedes hacer lo mejor Atento al mensaje por el trigo Abajo el ancla, todas a cubierta Un grito pa'l que puso los hurdeles pa' la fiesta Arriba el ancla, to' al descubierto Cada tema es un misil para el gobierno Bota en nuestro concierto Mueve el culo y ven a ver directo Te inyecto, te infecto esto que lleva el diadesto Selecto, hago bailar a tu intelecto Con esto, con todo lo imperfecto Cada momento es único Cada mañana es mágica El subidón se duplicó Agabo de forma traiga Cada momento es único Cada mañana es mágica El subidón se duplicó Agabo de forma traiga No quiero tu fiesta Quiero bailar como una bestia Liberar a mi cadera desexpresa Mi cuerpo a tu opinión no le interesa No guardaremos, dale, no me trates de princesa Violaciones en portales Abusos en tu casa, en el trabajo y en los bares Tomaremos las calles, quiero un trago Por todas mis hermanas que mataron Y un tiro al asesino, pues es que lo liberaron Nosotras no olvidamos El caso sigue abierto, así que 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 no nos vamos Nos quedamos, haremos lo que no salga del ano Con estilo chavacano, algo más raro Que para bailar es lo más sano Cada momento es único Cada mañana es mágica El subidón se duplicó Agabo de forma traiga Cada momento es único Cada mañana es mágica El subidón se duplicó Agabo de forma traiga Agabo de forma traiga Agabo de forma traiga Acababa, agabo de forma traiga Esa es una vida Pocotra, barra Akinga Akinga Agabo de forma traiga Soy local, soy esa bruja que coge madera para quemar Que el pueblo no pase más frío, si quieres pararme, acaba conmigo Coge esa pipa ya y méteme un tiro, soy el dolor de la suegra querido La mente civil en la carretera, corta la calle, un dolor le diera Cuerpos de seguridad en el estadio, en la puerta al final confetí se le cuela A mi colega le piden tres años de cárcel por combatir el fascismo en las calles La sangre me arda, la rabia me sale, la rabia del pobre que nace de la hora No parecía que nunca iba a pasar, nada más que toque en el furbo verás tu que plan El volcán brotará, llegará como un gran huracán, no sabrán a quién atacar Pero pa' eso estarán relucientes, uniformes y cabeza al frente Ya no solo a restar, ya también jugarán para ahorrar gastos al contra y juguentes Tira tu placa, la pipa 3 de la que hace falta, no le quitaron las armas Pero volveremos a fabricarlas, tira tu placa, marca tu jefe con su corbata Luego ven y muéstralo en la plaza que todas veamos que ya has dado la cara El poder caerá, las calles arderán, hasta convertirlo en ceniza total Si no hay justicia no habrá autoridad, la clase obrera se va a levantar El rollo de siempre, las manadas de nazis sonrientes, son guardias civiles y son jueces ¿Qué te parece que estén a tu lado violando a la gente? Y caso siguiente, quiero un máster igual que Cifuente En la calle a todos los insurgentes, el público asiente Mientras me dices que hay que ser prudente No me caliente, tus derechos parecen ausentes La ignorancia es dolor más hiriente No lo perdiste todo de repente, el sistema te miente Señora gente, con usted no seré tan paciente El porqué ya creo que es evidente Es el confidente de aquellas personas que adorfinan mentes El poder caerá, las calles arderán, hasta convertirlo en ceniza total Si no hay justicia no habrá autoridad, la clase obrera se va a levantar Tira tu placa, ahorca tu jefe con su corbata Luego ven y muéstralo en la plaza Que todas veamos que ya has dado la cara Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Que ya has dado la cara Una mamá, 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 tierra Una mamá, mamá, tierra, eso como no Una mamá, 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 tierra No nos confundamos, somos todos ilegales Amo la tierra para poder compensarte Amo la tierra para respirar tu aire Amo la tierra porque somos residentes Pa' que no nos conformamos y vivimos el presente Somos compañeros con un mismo destino Somos diferentes pero ahora estamos vivos A fruta, yeshú, parquetas, timu Oh, la, 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 la La red da la esencia, la mora en carencia En parducta el norte y la vida en da carencia Se infecta, se inventa, libera ya Pulemos una tierra plena de felicidad Siéntelo, nótalo Como destruimos, como grita de dolor Vamos a echarle amor Que odio ya hay bastante repartido Vamos todos a sanar esta tierra Que la vida ya nos dio Nos estamos matando por no escuchar el corazón Que el viento me habla diciendo Me ayuda por favor Mientras nos entramos Compra más regalos Ni que no pensamos que esa planta es el pulmón Umamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam No confundamos, no. No quiero más pitido ni más humo que tantos. Quiero sentir como mis pies se hunden. Un cazador me sigue, la sangre circula. Un animal que huye a la vegetación. Lejos, muy lejos de tanto ego. Creen tener la razón pa' adueñarse del juego. Luego fuego, falla. Nosotras tenemos el cambio pa' empezar de nuevo. Si el mundo ya lo han destruido, llama a los bandidos y a nosotras no. De pronto me siento perdido, débil como un hilo, pues ya me encajo. No somos tu rock, no somos tu voz, sino la del árbol que arrancaste sin dolor. Ahora soy un troll, vengo un nuevo sol. Me voy al bosque vivo como un caracol, lejos de tu aerosol. Tu calefacción, caminar por la montaña libera la confusión. Cambia la perdiación, cura la depresión, restaurar tu interior. No esperes a que pegue el reventón. La fase de negación ya pasó, es la hora de intentar hacer lo mejor. De pensar en la siguiente generación, pa' que tengan una vida y valor. La fase de negación ya pasó, es la hora de intentar hacer lo mejor. De pensar en la siguiente generación, pa' que tengan una vida y valor. Los frutos de la tierra son para quien la trabaja. Siente como el viento te acaricia y te relaja. Nota la energía en tu interior, verás como tu cuerpo viaja. Y salir de la ciudad, y todo son ventajas. Y todo son ventajas. Porque a veces, parece que no nos preocupe nada a nuestros actos. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Que todos nuestros movimientos tienen repercusión, sean para bien o sean para mal. Sea porque queremos cambiar o porque queremos ser igual. Pero siempre, 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 hagámoslo desde el corazón, que es donde nace el amor. Madre tierra Madre tierra Madre tierra Estoy harto de luchar con alfileres Quiero luchar con mazos. Estoy harto de la hipocresía, de la estupidez y de la autoridad desputada. ¿Van a prohibirnos? Que levante la mano quien haya sido registrado. Que levante la mano que haya sido posado. Que levante la mano quien ha sido emputado. Que levante la mano que haya sido condenado. Levanto la mano por los presos, por los que luchan por derribar el gobierno. Por las barricadas organizadas por obreros, por la autogestión, por todos mis compañeros. Libertad de expresión, que no tenemos miedo. Mataremos tu ego. Libertad de expresión, que no tenemos miedo. Mataremos tu ego. Cada vez más raperos en la estrena, le ponen la cadena. Me enferman, nos atan las piernas. Y el pueblo invasivo, me llama impulsivo porque no consigo dejarme llevar. ¿Cuánto llevaremos esperando? Que ese niña del color es el rebaño. ¿Cuándo? Siempre pendiente del cambio. ¿Cuándo dejaremos de ser tan humanos? ¿Qué debería hacer? ¿Cerrar la boca? ¿Aunque censurarme? ¿Conformarme con insinuaciones como hacéis vosotros? ¿Y que seamos censurados? ¿O nos metan en prisión? La Libertad no es hija de la orden, sino su madre. Con quien es quien gobierne, seremos ingobernables. La Libertad no es hija de la orden, sino su madre. Con quien es quien gobierne, seremos ingobernables. Pa' los que sintieron el abuso de poder, te detuvieron otra vez. Te pusieron las esposas y torturaron, pero los jueces no te creen. Tu madre llora porque no sabe cuándo te volverá a ver. Dirán tu puerta a Vasco, te echan de tu casa por no pagar. Porque te echaron del trabajo, aceptas ser esclavo. La lucha del proletariado es cosa del pasado. Y a todos conformados, la violencia se ha normalizado. El fascismo se comió la libertad y 40 años después, cago esta democracia. Somos hijos del proletariado. En la fábrica me han explotado, me han dañado, condenado, censurado. Te hacen que libre pero vives internado. Preso de este sistema que está engañado. No soy niño, pijo ni malcriado. La calle no está de nuestro antepasado. Esas calles me enseñaron que luché contra el fascismo y los pude vencer. Fue en el verano del 36. La CNT organizada en comité. El fascismo se comió la libertad y 40 años después, cago esta democracia. Tu conciencia obrera está trinchado. Franco lo dejó, todo atado y bien atado. Admite tu papel, eres un esclavo. Respetando cada orden que daramos. Vive como un perro atado. Odio a granel, te mantiene aislado. Rechazando mal la ayuda que te han dado. No es más que llegue el cansado. La libertad no es hija de la orden, sino su madre. Gobiernes que ingobiernes, seremos ingobernables. La libertad no es hija de la orden, sino su madre. Gobiernes que ingobiernes, seremos ingobernables. El obrero de derecha está contento porque vota. Democracia cada cuatro años vota porque toca. Vienen trajeados preparados para sacar puestos de coca. Eh, cada vez estoy más loca. Que yo no entiendo nada, dímelo tú, ¿cómo lo aguantas? Dime cuánto tiempo llevas con dolor de espalda. Que yo no entiendo nada, dímelo tú, ¿cómo lo aguantas? Dime cuántas pastillas tomas para ir a la cama. Que yo no entiendo nada, dímelo tú, ¿cómo lo aguantas? Que yo no entiendo nada, dímelo tú como lo aguantas Que yo no entiendo nada, dímelo tú como lo aguantas Dímelo tú como lo aguantas ¿Cómo puede ser que por escribir una canción esos cabrones te metan en prisión? Condenar a antifascista es tu profesión Te meten al talego por ir a una manifestación Montaje policial, un pueblo que le ría Fiscal y audiencia Abalando a la policía, 800 kilómetros a tu gente destruida Pa' ver a tu familia, sentir la compañía No te rindas compañera y vas a la acción Por Bartó, dile su gente a Pablo Sergio Alfonso Por cambiar hacia el parlamento, o boda lo Y toda esa gente que un día se reveló En este planeta hace falta mucho amor Pa' este mundo nuevo que llevo en mi corazón De eso Herrera Quedramat, la sumisión Hasta con mi puñe y crilu, la evolución Podrán taparnos la boca temporalmente Pero lo que no podrán matar es el pensamiento No vamos a rendirnos, no habréis la fuerza ¿De qué tenemos miedo? ¿Y qué hacéis vosotros? Deliberar sobre lo que se puede decir con una pluma Madre, la noche de la huelga me temblaba la pierna Esa gente de uniforme no venía de buena Había familias enteras, por eso no me fui Prefiero morir que vivir de esta manera Madre, no pude evitarlo, me estaban pegando Cabezas abiertas, no pude dormir Lo siento madrecita, hice sufrir Pero en casa no pude quedarme, fui a combatir A la huelga compañera, no vayas a trabajar Deja quieta la herramienta, tráetela para lucrar La calle tiene un color especial Cuando tú estás, roban tus derechos Y silencian tu protesta Y cómo no, ver y ver si es lo que piensas Te hacen creer que nunca estarás completa Y eres parte de una fiesta que alimenta este sistema Todo porque un pueblo organizado no interesa Madre, no hagas caso de los medios, te diré mi versión Dormía en el tipi y una luz me cegó Ya estaban dentro, hablo, pienso y lloro Madre, entraron con máquinas destrozándolo todo Sin compasión, con todo el derecho Puesto que la ley que me ampara es la que me deja sin techo Voy con pasión, no me quedaré quieto Madre, voy a la calle a recuperar lo que encuentro Madre, me enseñaste a luchar por mis sueños Y ya no tengo miedo Hasta la batalla, pensaste estaré recto Y ya no tengo miedo Madre, voy a la gracia por tus sabios conceptos La vida más trinchera, no transar un covello Y ya no tengo miedo Madre, me enseñaste a luchar por mis sueños Y ya no tengo miedo Hasta la batalla, pensaste estaré recto Y ya no tengo miedo Madre, voy a la gracia por tus sabios conceptos La vida más trinchera, no transar un covello Y ya no tengo miedo Madre, quédese tranquila y recuerde Que usted es la que me ha enseñado a ser fuerte No dependo de la suerte y tengo en mente Solo decirle lo que pienso para saber lo que siente Pues lo único que importa es quererse Recordar el pasado para vivir el presente Mejorar el futuro de una manera consciente Así que ya luché de que depende De la plaza de mi pueblo dijo un jornarero al amo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Y ya nacimos y mamamos y crecimos y luchamos La lucha nunca acaba mientras queden desahuciados Gente en un poblado que pierde la vida Muertes benefician a la economía Pues el producto interno bruto es tener un pueblo inculto Que cree que decide sobre lo que pasa en su día Campesinas malparadas en el campo andaluz Las catalanas acallas por conservar su salud Cadenas de hierro mejor que la taos Si la guerra trajo muerte la paz trajo esclavitud Por ellas voy a la calle, no hay cani que me avasalle Por ello más no te enfades si me cogen cuando estalle Puede que no te agrade cuando me acorrales El sistema es podar la cabeza del que sobresale Madre me enseñaste a luchar por mis sueños Y ya no tengo miedo Hace la batalla pienso aceptar el reto Y ya no tengo miedo Madre doy la glacia por tus sabios consejos La vida más sincera en todo estar un jodeo Y ya no tengo miedo Madre me enseñaste a luchar por mis sueños Y ya no tengo miedo Hace la batalla pienso aceptar el reto En este país las reglas no se imponen Solo el deseo de los ciudadanos libres Viaje un poco y verás la libertad que tiene La idea es que no haya suficientes celdas Si por decir lo que tu mente piensa En esta tierra te encierran No querrán que sueltes tu mierda Lo que no quieren escuchar Por si al que te escuchara lo pusiera en alerta Puntos de censura Pa' respeto con amor y lucha Solo, solo somos aire Juntos somos pocos Y cuentas las personas somos muchas Y hay que tener más de 8.000 ojos en la nuca Hasta pa' matar una chuta La ley no es justa Pero dicen que se ajusta Juanca y demás abusa Nada de lo que veo me gusta Es la hora de la purga Y ya nada nos asusta La ley no es justa Pero dicen que se ajusta Pero dicen que se ajusta Ando de peina con la cabeza de pizza Con la conciencia puesta y unas botas de gaza Hablan de democracia de la boca de un fachá El rey da su mensaje Y yo me cago en to' su familia real Quemaré todas sus fotos Como vosotros vais quemando nuestro coto Ver la tele y foto No tendré mi voto No quiero vuestro juego Yo me quedo con mi loco No me pienso conformar Mariano Rajoy Otra aguantá Y yo no aguanto más na' La niña violenta y radical ¿Por qué no quiere? Nafí golpeando a su barcha por la ciudad ¿Por qué no quiere? Que esa abuela hambre vuelva a pasar Me cago en teo En todo lo que veo La cosa está mal Que yo aquí ya no me quedo Como el que no pasa na' El futuro está feo Pero seguimos en el sofá Juntos de censura Juntos de censura Otra aguantá Y otra vez censura La ingucha to' de triunfacción Quédate huyente Quédate huyente Encegado en una realidad Que tanto me abruma Me hizo a bañar al mar Pero solo encontré espuma Yes, duro al caminar Yes, más sabia la duda Yo quiero ser libre Como el aire que me fuma Somos átomos del cosmos Viajando en una nube Vamos con los ojos rojos De los forros que nos suben Para usted choe un despojo Para mí usted un declive De la civilización Lamiendo culos del que oprime No lo dude, bote Chupe del buen chapapote Pero si el barco es un despojo Donde no habrá suficientes botes Luego no se asuste Les comieron el cogote Con comprar un mundo nuevo Y un gran amplio camarote Que te quejes Obedeces Somos los LGs No te dejes joder Por esos mequetreces Somos libres Únicos Irrepetibles Escupo en sus majestades En los pajes Y los príncipes En los pajes y los príncipes Ok, parece que no se acordéis Me cago en el rey Y lo escuché bien clarito Diecisiete años Y aún no lo han cogido No malinterpreten mis palabras Yo no quiero que lo encierren Pues pa' mí es un referente Quiero saber por qué algunos se libran Y otros van pa'l cierre Democráticamente Nos metieron el gordo El flaco El bueno Y el feo El malo No era tan malo Como dijeron Ahora te das cuenta De la pérdida de tiempo Que causa Vivir ajeno Del conocimiento Quédate o vete No solo respete Somos muchos perros Pa'l mismo retrete Mueve la coleta Caso a tu amo El culo sentado Viendo la tele Quédate o vete Muere o renuévate Lo neutral de seré Y lo siguiente No formar parte En la lucha de clase Será como autocondenarse Soy la portavoz Así que presten atención Todas a la calle Vamos a trozar los dos No pagues impuestos No alimentes al borbón Aunque me busquen Y me suban al furgón Levantaré mi voz Vamos currante Vamos a ocupar La finca del patrón Quieren que paguemos Por la lluvia y por el sol Contra la mucha cojeción Somos raperas Con respuesta Para todo tipo de agresión La meta de estas letras Inicia una reflexión Chesto democracia Más viene más desgracia Levanta la voz Habla y verás que pasa Las realidades varían Cada persona que mira Pero todas No podemos estar equivocadas A mí no me agrada A ti no te agrada A él a ella no le agrada Conclusión En todas Está cambiarla Contra la industria A tu gestión Punto de censura Mariano Rajoy O está aguantando Punto de censura Somos libres Únicos Punto de censura Contra la industria A tu gestión Punto de Ni soñando Una respuesta No me gusta La palabra Gobernar Contra la mucha cojeción La política Es un montón de reglas Impuestas a cuentas El monopolio El sindicato controla El perrocarril El sindicato ha tomado la línea Y nosotros no cobramos billete A los que vienen a luchar Contra los fascistas Talimos del vagón Con la gota de sudor Dejaron demasiado alta La calefacción La megafonía Suena mucho más Que el altavoz Y eso que somos dos Usando el diafragma Pa' no quedarnos sin voz No, no, no Somos tu rollo Con quien existe una vez más Ya ni buscamos conciertos Pero no dejan de llamar Cuando se enterarán No quiero una industrial No nos llames Pa' tu evento Sabemos que es comercial La industria fría Como el hielo La autogestión Está candente Y ya nada la para La grabadora Funde con el fuego De los trotes que le pegan Cuando saliste a ver más grande Se derrite con la lava Ven mi cara Alguna cosa rara Ves algo que te gusta O algo que te desagrada Ten solo los que tienes Ver vagones a diario Pares con el becario Y decidimos ir Del vagón al escenario Trabajo diario Sin intermediario Que vengan a sacar Que el vagón será mi radio Sin itinerario Nuestro santuario Me vamos a restar Del vagón al escenario Trabajo diario Sin intermediario Que vengan a sacar Que el vagón será mi radio Sin itinerario Nuestro santuario Donde vamos a restar Yo salí de la gran ciudad Con la mochila llena Cosa que debía llevar Arropada por mi doy Atada por mi certidumbre Con mi piel amiga Ariadna hasta la cumbre Kilómetros pasados Proyectos encontrados El estudo transformado La cojeción palpamos Activamente consciente De mi peso contribuyente Arriesgado al bosque Y a su residente Sigo caminando Raíces encontrando Personas arrolladas Por la lucha del poder Humanos arrogantes El estado transformante Miran para adentro Y se vuelven a perder Yo me fui para no volver A tu salud de los patrones Que vi una y otra vez Y se repiten Insisten Persisten Te persiguen No lo ves La niña nace en la fuerza Nunca será el revés En el centro social En el centro social Volveremos a estar En cada escenario Desmontando la ciudad Abre los ojos Cuestiónatelo todo Formate a tu mente A lo a tu modo Nosotras no montamos Nuestros polos Aunque a veces estemos solos No tiramos la toalla La reciclamos El lucho está en los coros Ni en la tele Ni en la radio No somos tu tipo Pero sonamos en tu patio Los han ofrecido un contrato Los han ofrecido Pa' representarnos Pa' ir a la tele A un programa de radio ¿Y qué quieres que te diga? Prefiero mil veces Lo autogestionado Nosotras no tenemos tabla Tenemos vagones a la espalda Y tu sonrisa me respalda Somos adictas a la sensación Que provoca cantar en los trenes Y que nos clave tu mirada Y del vagón al escenario Trabajo diario Sin intermediario Que vengan a sacar Que el vagón será mi radio Sin itinerario Nuestro santuario ¿Dónde vamos a rezar? Del vagón al escenario Trabajo diario Sin intermediario Que vengan a sacar Que el vagón será mi radio Sin itinerario Nuestro santuario ¿Dónde vamos a rezar? La autogestión empieza por uno mismo Gestiono mi emoción Comprendo mi abismo Comparto mis miedos Reconozco asimilo Aprovecho la pasión Que me encontré en el camino Seguridad Seguridad nos persiguen por los trenes Seguridad Seguridad Que no somos terroristas Mira donde pasa la corra ¿Cuándo? Seguridad Nos persiguen por los trenes Para, 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 para Para, seguridad Con el chalequito florescente Para, para, para Seguridad Cuando vamos Los va a cantar Si nos ve al terminar Dejano al menos Pasar a borrar Si nos ve al terminar Salí de mi tierra Pa' buscar algo mejor Gracias a la Laurita Que el billete nos sacó Nos fuimos pa' Pineda Y ahora vivimos cerca de la estación Enfrente de una iglesia Pa' que queremos reloj El clima es como estar en casa Siempre sale el sol Un pueblo que en invierno Es tranquilito Y en verano es diversión Desayudamos Pantumaca Y almorzamos Nos calzó Y pa' la cena Una sorpresa Mirando el contenedor Con que para obtenedor Con los terros y no Así nadie paga Nunca pasa el revisor Ven a visitarnos A la Santa Expropiación Tenemos costos Para ahogar a los presos Estamos en la Santa Expropiación Enfrente de la iglesia Y su torreón Allí vino los mosos Y nos picó Eh, eh ¿Y qué pasó? Seguimos en la Santa Expropiación Enfrente de la iglesia Y su torreón Allí vino los mosos Y nos picó Salí a la puerta solo Y me identificó Desde Sevilla Y yo Que yo me traigo Los limullos Vaya lío Que aquí a los cigarros Le llaman pitillo En el bolsillo Yo en un cenicero Papelillo Se formó el batimurrillo Corriendo por el pasillo Dame una birreta Sin flao Hoy quiero llegar De lao a lao Disfrutarme del morao Dame una chiveca Sin flao Hoy quiero llegar De lao a lao Disfrutarme del morao Dame una birreta Sin flao Hoy quiero llegar De lao a lao Disfrutarme del morao Dame unos chupitos Sin flao Hoy quiero llegar De lao a lao Disfrutarme del morao Geysho, de Andalucía, aquí ya, paso por Cataluña pa' acabar nos calerrías He visto media guerra, montao' en las vías, currando en los trenes, no es ninguna tontería En un día han ganado el jornal que yo he podao' En dos hemos grabao', este rapeao' Entreje en la candela, parte los rappers, en cuatro, cinco, sí, está el vídeo terminado Vente pa' Pineda, me decían estos dos, en la fantaspropiación Tú tienes un coche, cerca de la estación y abajo del torreón Nos abracen los mozos, pican al portón, más de un año han esperado Aunque llegue este invitado, la comida han reciclao' Y en el conto hemos comprado, chocolate pa'l morao' y birretas pa'l andao' Ahí están los tíos, con la manita encuidao' Dame una chiveca, ciflao', yo quiero llegar de lao a lao, disfrutarme del morao' Dame una birreta, ciflao', yo quiero llegar de lao a lao, disfrutarme del morao' Mi arma, tocando las palmas, llegaron los tres y ya no se acabó la karma Mi arma, mi arma, se acabó la karma, llegaron los tres sevillanos tocando las palmas Mi arma, en la costa del maresma, tenemos playa y montaña, está todo muy cerca Echo de menos en el puchero, hierbabuena y aprovecho pa' mandar un saludo pa' los de mi tierra Un mercadillo de experiencia, no todo está a la venta Aunque hay gente que si no tiene uno sabe, se lo invienta Bebernos a la cuenta, vamos andando a tienta Solo nos queda brindar por la convivencia Este tema lo tendremos para hoy, con acento andaluz te demuestro lo que soy Pa' la catalata aprendiendo yo estoy, y así voy de mi camisa y lo mejor de mi te doy Dame una ayuneta, ciflao', que Luisa ha cocinado, nos quema y semana ha tragantado Dame una estileta, ciflao', que es donde ha llegado y el tema se la ha terminado Estamos las humores asaltado, en la pantalla entrao' ya la novata me ha recordado Larga vida en los sitios ocupao' y que vivan los trabajos siempre autogestionao' Llegaron los tres sevillanos, se acabo la karma 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 Che, cuisi, que está curando Che, cuisi, que está curando Che, cuisi, que está curando Póngale una tirita a su corazón Che, cuisi, que está curando ¿Quién dijo que no pueda doler? Esa herida la tenemos que coser Antes hay que limpiarla y agradable no va a ser Mis palabras desinfectarán tu sed Me apuñalaron tantas veces solo por el hecho de nacer mujer Sonríe, se bonita todos los días del mes Te lo dice la tele, te lo dice la prensa y también el conto inglés Maquilla tu cara, estás gorda, estás flaca Busca un novio que traiga la pata a casa Tú cuida a los niños, calladita, estás más guapa Si te pega, te quiere, los celos son muestras de amor Si no te defiendes de cinco matrones que te están violando La justicia lo llamará abuso y no violación No puedo evitar escuchar unos pasos y que no se me acelere el corazón Compañera, apunta a esta defensa personal Porque nada va a cambiar, van a matar Sí, pues sí, que estás curando Póngale una tirita a su corazón Sí, pues sí, que estás curando Para sanar comience por el misterio Sí, pues sí, que estás curando Póngale una tirita a su corazón Sí, pues sí, que estás curando Para sanar comience por el misterio Los hombres no lloran No sufren en público, nunca abandonan Cabeza de familia, ya no es una persona Solo testosterona y muchas ganas de lidiar Llevo los pantalones, no me vas a rechistar Dices que no, pero yo sé que sí La pastilla que puse en tu vaso hará que sea pa' mí Parece que no, pero yo sé que sí Será tarde cuando te des cuenta, no podrás huir Alcohol en la sangre, venas como alambre Encima quiere el sexo cuando regresas del bar Despierta el calambre, desata el enjambre La ley de tu parte, pero no sirve de nada Aguanta, sé fuerte, llegarás a ser enferta Las heridas más profundas se curan estando abiertas Búscate un amante mientras hay algo que te divierta O hazle un seguro de vida y tíralo por la escalera Sí, pues sí, que estás curando Póngale una tirita a su corazón Sí, pues sí, que estás curando Para sanar comience por el interior Sí, pues sí, que estás curando Póngale una tirita a su corazón Sí, pues sí, que estás curando Para sanar comience por el interior Póngale una tirita a su corazón Para sanar comience por el interior Sí, pues sí, que estás curando Póngale una tirita a su corazón Sí, pues sí, que estás curando Para sanar comience por el interior Sí, pues sí, que estás curando Será vive Será vive No quiero morir ni de pie ni de rodilla Será vive Ni pudrirme con pastillas No quiero morirme sentado en el estudio En mi silla o delante del micrófono Grabando en la cabina Aunque se hunda el barco No me quito los cascos Puedo ser tan pesado hasta que doy asco Cuando el viento me pesiga Así no encuentro la salida Así me viene la fatiga Me salgo por las cotillas Y grito ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! Contesta, ¡eh, oh! ¡Eh, oh! Desde Sevilla Vengo a clavarte la puntilla Una mijilla más que nada Pa' que percibas La sumida del nivel de rimas de categoría Una semilla plantada que florecía Solo sé que no sé nada Si te quedas en la orilla Y voy a que llueve pa' que no haya sequía Será vive Eso sí tiene un afro Será vive Tú de competición Será vive De la vida aquí La confusión entre los rivales Falta comunicación Será vive La sociedad nos da front Será vive Tú de competición Será vive De la vida aquí La confusión entre los rivales Falta comunicación Ando dando vueltas como perros sin correa Con el sonido en los bolsillos de monea Buscando respuestas Solo encuentro más preguntas Y mi mente está nocturna Y pocas letras ya me crea Yo me monto una asamblea Si hay algo que me frena Pa' entender lo que floquea Yo estaba llena de ideas Y ahora siento que flaquea La sensación me quema La situación me caprea A veces lo dejaré a todo y borraré a mi nombre Lo que me rodea y lo que el destino me esconde El corazón bombea Cerebro responde Mi boca lo rapea y comienza a sentir el corte A veces lo he sacado todo y no sé ni por dónde Me toca dentro, sale y comienza a perder el norte Me acoja el ritmo y eso hace que me teletransporte Que no importe el recorte ¿Por qué puedo viajar sin pasaporte? El enemigo es el otro Yo soy mi solo rival Partiendo del principio De más no te quiere engañar ¿Tú ya pensé? En voyage, j'ai aprendido otra lengua ¿Qué mon te ha aprendido malentendu? Te trajamé en la cabeza del otro Réfléchis bien a tu conclusión Antes de rayarte, asegúrate de haberlo entendido bien A veces nos malentendemos y nos pisamos sin querer Todo en una diferente realidad T'as rien a perder, pero todo a ganar Comunique a T Prends confianza, échanges, el es tan corto Bonsoir, profite del camino La realidad es muy simple Achaca, 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 siempre Machaca, achaca, achaca, siempre El punto de vista depende de quién De cada complejo, de cada sonrisa De cada individuo que viaja en el tren Ordena tu mente pa' fortalecerte Encontrar los motivos, trata de entender La realidad cambia y se puede torcer Si no entiendes cuál es tu papel Se la vi La sociedad no da front Se la vi Tu de competición Se la vi Ve a vivir aquí La confusión traer y rival Falta comunicación Se la vi La sociedad no da front Se la vi Tu de competición Se la vi Ve a vivir aquí La confusión traer y rival Falta comunicación Primero fueron a por mí Para asustar al resto Como no asustaron a estos compañeros Ahora van a por ellos Para asustar a los que quedan Hablando claro Hablando claro No somos tu rollo y mala mara Al parecer les da placer Encerrarte tras la reja Solo por manifestarte de manera muy compleja Las leyes te susurran a la pata de la oreja Aunque a veces pareciera que estuvieran en la ceja Persiguiéndote por todo pero nunca los corruptos Por eso que el protocolo aquí se rompe con insultos Este mundo diminuto solo por unos minutos El amor está de luto por el producto interno bruto La deuda externa Asuntos bilaterales Los estados que gobiernan Generan los daños colaterales Son los criminales que construyen los penales Para encerrar inocentes como si fueran animales Hoy levanto la voz Encerrados en la cárcel por pensar diferente Hablando claro Meternos en las cárceles Este goto hará muy caro El dano es camuflado Es directo y pa' políticos Es molesto que vengamos informados Puedo oler vuestro miedo desde lejos Cuando nos organizamos Su señoría soy rapera No le mentiré Somos humildes y gente de a pie Mientras exista una injusticia no me cansaré Me rebelaré Y bien alto gritaré Que el pueblo se despierte de una vez Que el estado es criminal Y bien lo sabe usted Y eres rico todo vale Y eres pobre eres culpable Pero el arte está en la calle Y no podrás parar algo tan grande No nos conformamos Nos expresamos Hablamos claro La palabra es nuestra Y por ello el puño levantamos No somos tu rollo Y malamara En rima nos manifestamos Y este rap como regalo Hablando claro Hablando claro Hablando claro Hablando claro Hablando claro Hablando claro Nuestras rimas son disparos Verbales atentados De raperos sin reparo Antes al agujero La boca no la chapamos Mejor hablarlo claro Aunque seamos condenados Por mostrar resistencia Escupirla en el cuaderno Errorismo de Estado Tienen miedo los gobiernos Dictando sentencia Ni de lejos los asuelvo Yo acabaré entre rejas Pero ellos en el infierno Hablando claro Gritándolo a los cuatro vientos Ni apología Ni violento Ni enaltecimiento Fuera del control De la policía Del pensamiento Micro mano Puño en alto Y tiemblan los cimientos Disfrazada dictadura Señalante censura Por rapear sin ver el sol Y los corruptos Rayos suba Pincharon la línea Ya ninguna es segura En nombre de la cultura La palabra es la armadura Hablando claro Da más dinero Vender miedo Que libertad Acumulo pensamientos Que guardo ocasiones Las comparto con el mundo A ver si puedo llegar A ver a libertad Sin miedo Empuñando los corazones Aprender a aprender Es lo que el rap me enseñó A poner punto Y aparte Lo que más me costó Hablando claro La vida No son dos días Y tengo muchas vías Aunque se nos presione Cuando se os condenó Hablando claro Del clero No tengo suficiente cloro Pa' dejar la mente Claramente Limpiando mi lloro Me acaloro Yo te aclaro Corroboro Somos raros Colaboro Pues valoro Los tesoros encontrados Yo hablo castellano Yo no hablo español Español es quien condena La libertad de expresión Nuestra urgencia es contarlo Nada más que lo sabemos Y su urgencia está pa' Lo meternos en el talero Hablando claro Hablando claro El arte está en la calle Libertad de expresión Si te censuran Coge el micro Hacemos revolución No te cohibas Por el miedo Siembra en el corazón Sal a la calle Hoy tienes una nueva misión El arte está en la calle Libertad de expresión Si te censuran Coge el micro Hacemos revolución No te cohibas Por el miedo Siembra en el corazón Sal a la calle Hoy tienes una nueva misión Hablando claro Y repito que aquí es una cuestión de defender la libertad de expresión Y no de que te tenga que gustar su música Cada uno demuestra en qué bando está Si con los oprimidos que sufrimos la represión O con los opresores siendo cómplices de la represión Bien, de los creadores de la fiesta del esclavo Facha Ahora llega Como, como, el cuñado de mi barrio Con su bandera en el balcón Es que mi barrio Tenemos de todo Pero el cuñado de mi barrio Hace mucho la televisión Vota ciudadano y él se siente muy español Voy a enseñarte lo que es un cuñado No es fácil reconocerlo porque es tan integrado Hasta que abren la boca ya se han delatado Un dos nadie que va de sobrao El rebote de integridad Además conoce a un tipo que lo hace por la mitad Como no, vaya plano Un cuñado no tiene criterio Y se pasa el día dando opinión de algo que no vio Ni vivió, ni sintió, pero él te lo dice serio No soy ningún racista pero Los nuestros van primero No han puñado de negros que han venido sin papel en patera O escondido en una rueda para quitarnos nuestro sueldo O para pegarnos la viruela Siempre aplica el mismo lema por mucho que le duela Si la conversación no le interesa el tema Acaba todas las frases mencionando a Venezuela Se siente orgulloso de su país Le gustan las corridas de los toros Y le gusta San Fermín Pero unánima sufrí Porque siempre ha sido así No soy homófobo pero que no se acerque a mí Lleva una medalla de la bien de Rocío Él se piensa que va bien vestido Él lo sabe todo No le hace falta haber leído No, porque ya nació aprendido El cuñado de mi barrio Con su bandera en el balcón Es que en mi barrio Tenemos de todo Pero el cuñado de mi barrio Hace mucho la televisión Vota a Ciudadanos y él se siente muy español Es que en mi barrio Con su bandera en el balcón Es que en mi barrio Tenemos de todo Pero el cuñado de mi barrio Hace mucho la televisión Vota a Ciudadanos y él se siente muy español Tened cuidado Tenemos una plaga de cuñao El barrio está enfistado No dejes que te hablen ni que pasen por tu lado Que no te engañen seguro Que esos zapatos son mangados Y encima en el mercado Tened cuidado Te engañan en el bar Parece que es un abogado Se indigna por Cali No la han pita Me ha bloqueado No quieren aprender Nacieron con un doctorado Pero sin un palo da Oh, oh Tened cuidado Invita a toda la ronda Pero ninguno ha pagado Por más que se disfracen Ya lo tenemos calado De los pies hasta las gafas Seguirá siendo un cuñado Un esclavo amargado El cuñado de mi barrio Con su bandera en el balcón Es que en mi barrio Tenemos de todo Pero el cuñado de mi barrio Hace mucho la televisión Vota ciudadano Y él se siente un español No quejamos, no quejamos No quejamos, no quejamos No quejamos Y luego nos tomamos otra ronda Vuelvo a ponerme en la bota La necesidad de escaparme Me brota No quiero mapas ni guías Quiero descubrirlo yo sola Volver a enfrentarme a ese miedo Que tanto temía Pasé en la maleta De cosas que ya no quería Volver a perderme Para descubrir Lugares que si lo buscara No lo encontraría Necesito viajar Para vivir Luego volver y ponerme a escribir Las vivencias que tengo ella en mí Con las que vuelvo a fluir Y me vuelvo a sentir A veces la vida me ofrece Aprender del ayer Perdonarme el pasado Por todo el daño que yo me cause Que cause a los demás Por no estar preparado Yo compongo con hambre Lo que prefiero Un sentimiento sincero La rabia que va de forma natural Me sale, no la quiero Ni puedo parar Y me dejo llevar Por la inspiración Que no vino si no la busqué Me apoyo en la música Como si fuese un bastón Y también como tanto migré No somos rock, ni punk, ni rap Aunque a veces vayamos de grave No somos don que nos gusten lo grave No entiendes de ti que está en la calle No somos rock, ni punk, ni rap Aunque a veces vayamos de grave No somos don que nos gusten lo grave No entiendes de ti que está en la calle Y hoy voy buscando Un grito sincero Una voz que me diga Que me coja del brazo Y me tira el vacío Y fabrica la salida Escupo palabras que esculpen historias Memorias de un tiempo lejano Cuando la calle tenía un color especial Mamá cuéntame que ha pasado Aprendiste a escribir Escuchando culta Atrás de una puerta Que nunca se abrió para ti Por ser mujer Para eso tú no estás hecha Dicen aquellos que tienen miedo Y se burlaron de tus derechos Pero tú me enseñaste a luchar Contra la corriente Y a pelear por lo que quiero Me voy lejos Lejos de tanto complejo Lejos de espejos que solo te muestran tu ego Con un pie en el aire y otro en el suelo Sentir que escribiendo yo vuelo El ajo es un marea no hay dueño Viajar mientras damos conciertos No se cumple mis sueños Vamos camarada La lucha no acaba Me regla pa' fuego Lejos de tanto No tienes ganas ya nada Ni nadie te para Lejos de tanto No somos rockes Ni punky ni rapes Nunca a veces bailamos de rabes No somos don que nos guste lo grave No tienes la etiqueta en la calle La calle La etiqueta en la calle La etiqueta en la calle Voy buscando un camino Voy que me mantenga vivo Y voy a lo desconocido Y voy abriéndome el camino Y voy Porque te pedí Y voy Y voy Lejos de tanto Si, no Yo Y voy Lo Lo y Lo Esta noche será nuestra, no quiero dormir Quiero estar despierta, quiero aprovechar que estás aquí hasta que amanezca Que me hagas olvidar toda la tristeza, que se me quite el hambre, que contigo no hay pobreza Tú eres el motivo por el cual eché cabeza, que cuando estoy perdida tú solo eres quien me encuentra Me hace que me agarre a la vida con más fuerza, me cambia la rutina convirtiéndola en frecuencia Tenemos una cita cuando menos lo espera, tu voz tiene su tiempo y a su ritmo se pega Con ojera amanece en pecera, que cuando estoy contigo los latidos aumentan Usted deja llevarte y notizar a la mezcla, quiero mantener una relación abierta Una que me divierta y me aporte riqueza, una que me desnude para sentir la fleña No quiero que se acabe esta vela, me siento tan a gusto que no necesito más Que tú me traes la paz, me das seguridad, que nunca estuve sola, siempre estuve acompañada Vamos a brindar por lo que vino y lo que fue, vamos a sentirlo como la primera vez Que el ritmo me invadió, con el tiempo me encajé, me enganché Y ahora vivo pa' hacer música, me enamoré Hoy que yo estoy pa' escuchar a mi colega, tú estás pa' escucharme a mí Te damos las gracias por darnos la forma y por darnos la fuerza para seguir Siempre acompañando en las malas, en las buenas, ya que hemos llegado aquí Hoy te damos las gracias por darnos la fuerza y por darnos la forma pa' resistir Hace que el mundo sea más bonito, convirtiéndolo en ruidos, en sonido Haciéndonos sentir que estamos vivos, eres la banda sonora de todos los caídos Eres el quejío del esclavo, la voz del explotado Eres historia, presente en todos lados, eres memoria, llanto, risa, bajo, alto, baile, salto, peso, abrazo Eres el presente que en el tiempo va viajando, eres terapia en los momentos más amargos A veces somos cantantes, otras veces oyentes, vives el momento, no existe la muerte Son tantas noches, son tantas las veces, en el estudio presente, liberando la mente Te dedicamos la canción que mereces, sonido rebelde, mensaje contundente No somos tu rollo, va enlazando los puentes, la música es nuestra mejor confidente Gracias a ti me he conocido, gracias por traerme a los amigos, por estar en mi recuerdo favorito Por acompañarme en el camino, con la furgo en el estudio, en escenario, cuando escribo cocina Gracias a ti me he conocido, vamos avanzando Gracias a ti me he conocido, se cueste que estás curando Gracias a ti me he conocido, una vez me vi perdida, digo la música, mira ya nadie nos va a parar Igual que yo estoy pa' escuchar a mi colega, tú estás pa' escucharme a mi Te damos las gracias por darnos la forma y por darnos la fuerza para seguir Siempre acompañando en las malas, en las buenas, ya que hemos llegado aquí Hoy te damos las gracias por darnos la fuerza y por darnos la forma pa' resistir Igual que yo estoy pa' escuchar a mi colega, tú estás pa' escucharme a mi Te damos las gracias por darnos la forma y por darnos la fuerza para seguir Siempre acompañando en las malas, en las buenas, ya que hemos llegado aquí Hoy te damos las gracias por darnos la fuerza y por darnos la forma pa' resistir Gracias a ti me ha gustado ¿Qué te damos las gracias por darnos la fuerza y Te damos las gracias likes